En una jornada donde el día acompañaba con intenso sol y un clima apropiado para la ocasión, las profesoras de yoga Silvina Gómez, Luciana Clos y Gabriela Galas, llevaron a cabo el encuentro de yoga solidario. El mismo tenía como propósito beneficiar al hogar de ancianos con leche y azúcar, objetivo que pudo cumplirse gracias a la participación de vecinos de Maipú, Labardén, General Guido y Las Armas, que se mostraron con gran predisposición. La verdad que la experiencia fue bárbara. Mucho mejor de lo que esperábamos. Estuvimos el sábado en el salón del polideportivo y recibimos bastante gente. La verdad es que la concurrencia respondió, la gente respondió, los alumnos respondieron. Hicimos una práctica que duró más o menos una hora cuarenta con Luciana Clos, Gabriela Galas y Cano Spalletti, que vino para hacer la parte de meditación. Y muy lindo. La verdad que tuvimos una concurrencia importante para hacer el primer encuentro. Muy bien, vinieron las chicas de General Guido y de Labardén. Así que, no, muy bien, muy bien. Bueno, hicimos ejercicios de respiración. Hicimos todo lo que tiene que ver con posturas de pie, siempre midiendo, porque el público era bastante heterogéneo. Es decir, teníamos gente de tercera edad, teníamos gente con problemas de salud y chicas jóvenes también. Así que tratamos de a poco de ir integrando, que la práctica no fuera difícil. Y que pudieran conocerse también con Luciana, con Gabi, con mis colegas, distintas formas de dar la misma práctica. Así que tuvimos una parte postural de pie y otra parte de piso, una relajación larga, un ejercicio de respiración. Y bueno, el cierre con una merienda que hicimos después en la parte de adelante en el pasto. Así que, no, muy lindo. Sí, en realidad, lo que hicieron algunos grupos fue uniformarse. Elegir un nombre del grupo, que fueron las chicas de Guido, de Labardén y algunas de los grupos de Maipú. Hay algunos que nos pudimos, con el tiempo, alcanzar a ponernos de acuerdo con el logo y los talles y todo. Pero, bueno, en general es algo también que empieza como a surgir esto de uniformarse, ¿no? Pero bien. El color blanco en yoga tiene que ver con la energía. En la práctica de yoga, permanentemente se está transitando en un estado energético. La energía transita por el cuerpo y los colores oscuros atraen la energía. Y cuando las personas están en una práctica de yoga, emanan su energía. Y muchas veces, si vos tenés un color oscuro, al igual que pasa, por ejemplo, con el sol, ¿viste? Tenés un color oscuro, estás de negro y el sol te mata. Bueno, atrae la energía. El color blanco repele la energía. Entonces, el color blanco lo que hace es que vos puedas hacer una práctica con un montón de gente y que esa energía no te afecte. Por eso se utiliza el blanco. Pero, más allá de lo que dicen que es de la pureza y todo eso, tiene que ver con que repele la energía que emanan los demás. Exactamente. Tiene que ver mucho con eso, con la integración de la práctica y con ir avanzando en esto, de que más allá de que la práctica sea física o que haga bien al cuerpo, también tiene otros efectos que tienen que ver con la solidaridad, con estar con el otro, con el compartir, con la no competencia, porque un poco también se trataba de eso, ¿no? De que podamos estar distintos grupos, distintas formas de practicar yoga, Luciana, yo, Gabriela y los alumnos mismos, sintiendo que no hay una competencia con la que tenés al lado. De eso se trata, de no competir. Participaron alrededor de 35 personas, que es un número importantísimo para ser el primer año que se practica en Maipú, así, en forma masiva, es un montón. Yo sé también que podrían haber ido un montón de alumnas mías, por lo menos 15 más, que me avisaron que no podían ir, por diversas razones, pero que sé que, de no haber sido por eso, estaban, y el balance de lo que fue la recaudación para el hogar de ancianos, no tengo específicamente el número, pero sí te puedo decir que llenamos un carro de supermercado con leche, azúcar y aceite. Es un montón. Un carro de supermercado lleno. Así que no sé bien decirte específicamente cuánto, porque no lo hablé con Agustín, porque no me puse a contar, la verdad es que estaba en otra cosa y sé que fue un montón y que les vino bien, pero no te sé decir exactamente. Sí, tenemos programado, todavía no con la fecha, pero sí que va a haber el año que viene, a principio de año espero poder hacer alguno y a fin de año otro, es decir, que no sea un encuentro anual, sino que podamos hacer distintos. Y por ahí armarlo también en otro lugar, que la sede no siempre sea Maipú, que pueda organizarlo con la gente de Guido, de Labardén. Bueno, vamos a ver cómo sale. Pero la verdad es que la primera vez fue excelente, estoy muy contenta y muy agradecida. Agradezco mucho la difusión que ustedes me ayudan a dar. Agradezco mucho al municipio de Maipú, al municipio de General Guido también, que hizo que pudieran venir 20 personas de Guido y de Labardén en total, más o menos. Y agradezco mucho también a Nahuel, a Portilla, por supuesto, como siempre, por esta oportunidad que voy a estar toda la vida agradecida. Al Centro de Jubilados, que nos cede el espacio siempre. Bueno, y a todos los que colaboraron, que estuvieron. Y hay gente que no pudo venir y que me mandó la donación. Eso también es reimportante. Así que, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero agradezco mucho a todos.